Estamos esperando que vengan a la provincia cuatro jugadores más, que son jugadores que están fuera de la provincia, que tienen contrato con Atlético Tucumán, salvo dos de ellos que están en conversaciones, que jugaron esta última temporada y que están las conversaciones muy avanzadas como para que se vuelvan a sumar. Y después esperar qué es lo que se resuelve con relación a esto. Esta semana se va a mantener una reunión para ver en qué momento se vuelven a los entrenamientos. Hay que estar atentos en el día de hoy, porque tenía entendido que en la noche de ayer iba a tener una charla, una conversación del presidente de la AFA con el ministro de Salud de la Nación. Seguramente en el transcurso del día tendremos novedades y eso se realizó. Y el sentido es tener algún tipo de información para el levantamiento y la posibilidad de la vuelta a los entrenamientos. Esto es lo más cercano que tenemos. Si se levanta podemos volver a la práctica, si no se levanta lo vemos muy lejano al tema de poder volver a jugar. Nosotros, si bien es cierto, tenemos fecha de la Sudamericana para el 27, 28 de octubre, recordemos también que la Libertadores se tendría que jugar el 18 de septiembre. Entonces, bueno, hay que ver si esto se levanta y pueden jugar porque nosotros vamos enganchados también a esos tipos de torneos. Gracias. 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 Gracias.